Usó un perfume que lo puso feo de día y hermoso de noche. Ay, que muero bonito. Voy a pasar por ahí para que me vean. Ay, mira el muchacho USB. Está feo, le faltan unos dientes. Ajá, hermano, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Ay, hermano, lo que pasa es que me parqué de ella simpática y pasé por el lado de ella y lo que hicieron fue reírse de mí. Hermano, no te preocupes, que un amigo me comentó un perfume que te va a poner simpático y todas van a querer estar contigo. Espera una segunda parte. Usó un perfume que lo puso feo de día y hermoso de noche, parte 2. Hermano, hermano, voy a decir que yo le hablé de la broma que tú me dijiste para decirme que me compone. Ah, bueno, hermano, ¿ves? Ya yo hablé con ella. A la orden, ¿qué necesita? Ay, hermano, yo vengo aquí para que usted me ayuda. ¿En qué lo puedo ayudar? Es que lo que pasa es que yo soy muy feo y la mujer no me prestaba atención. Pues déjeme decirle que ha llegado al lugar correcto. Aquí le tengo una pócuma que lo va a convertir feo de día y bonito de noche. ¿La quiere? Muchas gracias. Si quiere saber en qué termina esta historia, espera una tercera y última parte.